No mames, pues pasta de la boloñesa está rico. No mames. No mames. Un plátano, un pan dulce o pan blanco tostado, crema de cacahuate o mermelada. Es un rico desayuno y con un chocomilch es lo mejor. Busqué una imagen de referencia y me apareció esto. Un saludo a mi compa el Cebollas que lo anexaron. Mira, la neta no debe saber mal, güey. Porque muchas veces uno se come un pinche hot cake. O un pinche... Sí, como un hot cake. Y al hot cake le echas mermelada y luego trae unos plátanos. O sea, la neta no sabe mal, güey. No creo que sepa mal. No creo que sepa mal. Se ve cagado, güey, pero no creo que sepa mal. ¿Qué dice? ¿Helado con salsa? Nah, ya. Te mamaste, güey. Te mamaste, güey. Te mamaste, güey. Te mamaste, güey. Gracias.